Uy, quieren comprar un cuadro de Valeria Tenut. Se va a poner tan feliz. Arti, amigo, siempre apareces en el momento preciso. Me está yendo súper bien como marchant. Recuperé mi reputación y los artistas y compradores de arte volvieron a confiar en mí. Sí, yo sé que me dijiste que iba a pasar, pero está pasando ya. Julie. Joven, justo le estoy haciendo su sanguichita de media mañana. Me lees la mente. Le leo el estómago. Espera. Ahí está. Te habías aplicado un poco de mayonesa. Me lo llevas a mi cuarto, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Qué bueno que pude encontrarte una vez más, te lo pido. Disculpa, Mike. Francesca. Tuve una mañana muy agitada. ¿Cómo estás? No te preocupes. No hay ningún problema. Estuve revisando la información que me enviaste sobre la consultora en Portugal. Y sí, he decidido invertir. Eso. ¿Entonces convoco al directorio? No es necesario. Me sos inútil, es que solo quieren ver sus arcas llenas. No les importa cómo. Oye, quería agradecerte por contratar a mi sobrino Remo. Está muy contento. Es un muchacho talentoso, sí. ¿Sabes que fue enamorado de Alicia? Sí, sí. Me enteré que estuvieron, se separaron, después volvieron. Juventud inestable. Dejemos que el destino ponga lo suyo. ¿Qué? 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 Bueno, ese Remo's trato con los portugueses, el tiempo es oro. Perfecto, yo me encargo, no te preocupes. Voy a revisar el contrato y lo mando. Habla. Oye, Remo está trabajando en la corporación. ¿Bien por él? Sí, hoy le llevé unos documentos a su oficina. ¿Te trató mal? No, no, para nada. Pero quería saber si tú le contaste que yo era... Que yo... ¿Qué eras, Jenny? Qué gracioso que eres. ¿Le dijiste o no? No, no se lo dije, Jimmy. Pero ya sé con qué te puedo chantajear. Mejor que ni se entere, porque si no nos mata a los dos. Será nuestro secreto. Ok, Cristina. Oye, eso fue bajo, ¿eh? Ya ves, ya ves, no te gusta, ¿no? Hola. Hola, Francesca. Qué bueno que te hayas animado a acompañarme, hermosa. Me atentaste con el restaurante de pastas. Sí, estás muy linda. Te nota contenta. Ay, muchas gracias. Hoy vendí unos cuadros y eso me puso muy feliz. ¿Cuadros tuyos? No, no, no tengo nada mío en venta. ¿Todavía? Es cierto, todavía. Mike estuvo por acá. Qué bueno que no me encontré con él. Es horrible sentir su rechazo, es... Le duele, todavía no te ha superado. Como si me despreciara. Ni siquiera me dejó explicarle. Simplemente... Me bloqueó. Hay personas que se toman más tiempo en entender y perdonar. Otras no perdonamos nunca. Vamos. 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 Mira. Mira. Hey. Parece que no vamos a poder bajar Yo prefiero ir por las escaleras Me duele que me trates así A mí también me dolió un montón cuando cancelaste nuestro matrimonio Por favor, déjame explicarte No, no quiero saber las razones por las cuales escogiste a Joel sobre mí Te juro, te juro que no escogí a Joel, Mike, te lo juro ¿Ah, no? ¿Entonces? Mike Tú has sido como mi ángel guardián Tú no dudabas de en darme la dirección de la galería Tampoco dudaste en arriesgar tu vida para salvarme Y tampoco dudaste en elegirme como tu esposa Pero yo sí dudé Y eso me mata Cuando... Cuando empecé a sentirme confundida Empecé a pensar en Joel Y por eso que decidí terminar contigo Pero te juro Te juro que nunca pensé en lanzarme a los brazos de él Te lo juro Claro, porque estabas con Pati, ¿no? No, 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 no Pero te juro que no Ni aún hubiera estado solo Mike Tú no mereces Alguien que titubee Tú mereces a alguien que no dude En estar contigo Macarena Prefiero ser yo El que decida que es justo para mí y que no Nunca me voy Mike Yo te quiero muchísimo Por eso hice lo que hice Contigo lo encontré A tu lado disfrutaba cada amanecer Pero un día me dijiste Me voy para siempre Ahora yo ¿Qué hago con todo este mundo a la deriva? ¿Qué construí pensando en los dos? Y ahora dime ¿Cómo yo curo las heridas? ¿Qué causaste con tu adiós? ¿Qué derribaste en mi universo y mi ilusión? ¿Por qué te fuiste amor? ¿Por qué?